Néstor, a dos toques, pero con movilidad. Comenzamos. A dos toques, dale, obligatorio de otro, obligatorio de otro, obligatorio de otro. Esa es, vamos, al otro lado. Tienes que pasarla, vamos, dele, ahí. Esa es, vamos, siga, siga, vamos, ahí, vamos. Détenme allá a la derecha y al otro lado a la izquierda. Señor, vamos, dele, dele, vamos, a la izquierda ahí. Tiene, vamos. Esa es, ahí tiene el problema, ahí es donde tiene el problema. Ya lo vi, vamos, dele, vamos, siga, vamos, izquierda, vamos. La última, a la derecha, vamos. Cambiamos, cambiamos, cambiamos de personaje. Allá a la derecha, aquí a la izquierda, comienza. Por fuera de la, eso. Izquierda, vamos. Dele, vamos. Derecha, más rápido. Agáchese y me toca la tapita, por favor, gracias. Vamos. Esa es, vamos. Quiero que me la tire esa abajo, clavarla abajo. Vamos. Ay, 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 vamos, dele, dele, vamos. Otra vez, dele, dele, vamos, dele, vamos. Siga, 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 vamos, siga, siga. La otra, la otra, la otra, la otra, vamos. ¿Todo la gente por arriba, que usted pasa eso? Ay, 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 eladá. Muevas, muevas, muevas.